Hola que tal amigos, bienvenidos a lo mejor del espectáculo en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, como todos los días le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo desde la casa. Iniciamos con Katy Perry y Orlando Bloom, que ya dijeron que van a tener una niña. A pesar de la cuarentena por el coronavirus, existen celebridades que tienen la oportunidad de compartir buenas noticias, como Katy Perry y Orlando Bloom. Katy quien se convertirá en madre por primera vez junto al actor anunció en Instagram que van a tener una niña. La publicación obtuvo más de 3 millones de me gusta por parte de todos sus fanáticos. En imágenes se puede ver una fotografía de Orlando con el rostro cubierto de crema rosada. Será una niña, escribió Katy en la descripción de la imagen. Los seguidores le hicieron sentir todo su apoyo. Y le comento que el español Enrique Bunbury dejó claro de que los héroes del silencio no se van a reunir por el momento. Recordando la breve gira de reunión que realizó la banda héroes del silencio una década después de separarse, Bunbury aseguró que no hay motivo para volver a hacerlo. No encuentro motivo para volver a juntarnos, dijo. En 2007 una serie de circunstancias y movimientos interplanetarios ayudaron y acordamos hacer 10 conciertos más. Enrique remarcó que aquella gira tuvo lugar 10 años después de la separación y argumenta que ahora llevan ya 24 desde que el grupo decidió no seguir juntos. Como miembro, dijo, solo obtengo cariño y respeto. Pero por circunstancias que no voy a exponer, nos hemos distanciado mucho, de alguno más y de alguno menos. Y le comento que los planes de boda de Jennifer López y Alex Rodríguez han quedado en stand-by, esto por obvias razones, la pandemia del coronavirus. Jennifer López reveló que han cambiado todos sus planes, mientras hablaba en el programa de entrevistas de Ellen DeGeneres, luego de que la anfitriona sugiriera que Jennifer había planeado casarse en cualquier momento. Ella dijo, honestamente y realmente no sé qué va a pasar ahora, en cuanto a fechas o algo así. Estamos en un patrón de espera como el resto del mundo. Es algo que tendremos que esperar y ver en unos meses cómo se soluciona todo esto del coronavirus. Jennifer no dio más detalles sobre la fecha original de la boda, pero anteriormente se informó que habría sido programada para el verano de este 2020, por lo que tendrá que esperar. De verdad de que esta boda prometía ser la boda del 2020, pero va a quedar pospuesta para futuras fechas. Yo me despido hasta acá, invitándole a que sigamos siempre las recomendaciones que nos hace el gobierno. Se informa también a través de las plataformas de la prensa gráfica y acá le voy a traer siempre lo mejor del espectáculo. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.